Saludos amigos este es un 2015 Honda Civic Sedan LX Como ven aquí tenemos un botoncito que dice Aquí está el reloj Y aquí está este botón Dice push Para ajustar la hora Solo lo empujo una vez Lo giro Y le doy otro Ajusto los minutos Que son las 7.26 26 y le doy otro Y listo verdad Bien muy fácil solo le hace esto Cambia la hora Enter cambia la hora Enter y listo ahí está Bueno así se ajusta la hora Y como cambiamos de income Para que Mire con este botoncito Me dijeron por tentón ya no Puedo ver el reloj Bueno con esto puede cambiar aquí De acuerdo Ahí está Así de fácil Nos vemos en otro video Espero que les sirva Así de fácil